Música Distinguidos disertantes de las dos orillas del Plata se reunieron aquí para realizar una reunión, el segundo encuentro interacadémico para debatir precisamente temas vinculados con su actividad específica pero con la mirada puesta en la producción y en definitiva en el consumidor La triquinosis normalmente está asociada al consumo de la carne de cerdo pero obviamente al consumo de la carne de cerdo que no ha sido inspeccionada porque la carne de cerdo es muy rica, nos gusta todo cocinada o en manera de chacinados, embutidos, encurtidos pero tiene que estar necesariamente inspeccionada por un veterinario para determinar si está con el parásito o si obviamente está limpia como para poder ser consumida Así que en ese sentido lo que hemos presentado en una charla bastante corta por el tiempo que tenemos disponible es un poquito la situación en la cual está Argentina la cual lamentablemente estamos a la cabeza en la cantidad de casos que sufre la gente o que se producen de enfermedad en la gente en América y después un poquito más de énfasis en la provincia de Buenos Aires que realmente es un lugar muy complicado actualmente más del 25% de los partidos de la provincia están con casos clínicos registrados en los últimos años esos casos clínicos están vinculados mayoritariamente con el consumo de carne de cerdo proveniente de faena familiar que han sido preparadas en chorizos, embutidos y que obviamente también no han sido inspeccionadas por los veterinarios se recomienda muy muy fuertemente no comprar chacinados no comprar chorizos o jamones o derivados de cerdo en lugares que no son confiables en lugares donde uno a veces tiene la tentación cuando va por una ruta o pasa por un lugar que lo tientan con productos artesanales que uno siempre vincula lo artesanal con lo rico con lo sano, lo natural y en estas circunstancias es totalmente lo contrario tienen que asegurarse que los productos que se compran tienen rótulo, que tienen la marca del laboratorio de la industria que lo hizo del laboratorio de análisis la inscripción en el Senasa ser muy cuidadosos con eso porque realmente si no lo tenemos estamos en un riesgo altísimo de enfermarnos y justamente después las consecuencias de los problemas que acarrean son muy serios la mayoría de las zoonosis se han generado o se generan en el medio ambiente es decir, en lo que se llama en el paisaje epidemiológico de un lugar es decir, la geografía física sea tropical, subtropical, de clima frío lo que fuese tiene, digamos, variables climáticas que le dan ese nombre y apellido a esa región en esa región solamente pueden reproducirse enfermedades conforme a ciertas exigencias climáticas, de precipitación fluvial de, por ejemplo, salinidad del suelo de presión atmosférica de humedad relativa de vegetación de animales reservorios es decir, cada área geográfica permite la historia natural de tal o cual enfermedad por eso se llaman ecosistemas dentro de los ecosistemas es donde yo siempre digo se teje el drama de una enfermedad controles en muchos puntos uno podría controlar uno es el animal, el bovino en el campo que es el reservorio principal a nivel de frigorífico a nivel de manipuladores de alimentos y a nivel de consumidor que lo que nos toca a todos más de cerca es el consumidor el hecho de tener cuidado que no tocar que no se pongan en contacto alimentos crudos con cocidos más allá que la carne y la carne picada especialmente son los principales portadores de esta bacteria cualquier alimento que haya estado en contacto con carne que esté contaminada o con materia fecal de bovinos puede estar contaminado verduras, frutas entonces mucho cuidado en lavar lo que se va a consumir directamente y no tocar no cruzar no contaminar lo crudo con lo cocido lo que se va a consumir directamente que no haya estado en contacto con lo que pueda estar contaminado además del trabajo que hacemos desde la facultad desde la parte de investigación científica digamoslo así hacemos todo lo que es prevención a través de una ONG que tenemos que es el uso filial de la ONG que funciona aquí en Buenos Aires y apuntamos eso a la prevención en distintos niveles digamos desde los chiquitos del jardín de infantes que es donde ahora estamos apuntando con un proyecto de armarles unas cajas con títeres con cuentos con dibujos con juegos que ellos tienen que hacer donde con la maestra del jardín lo van a trabajar y así bueno ellos lo transmiten en su casa además de las charlas que vamos y les damos charlas a los papás y bueno hay quien lo solicite pero los chiquitos absorben muchísimo y van con las medidas de prevención a su casa y les cuentan a las mamás y la verdad que participan muchísimo y la Universidad Nacional del Centro allí en Tandil también está dispuesta a satisfacer preguntas en este caso a divulgar a través de conferencias de información sí, sí, sí en realidad siempre estamos donde nos llaman o donde nos solicitan información sin ningún problema vamos ahora hay otras las doctoras que están en un congreso de microbiología en Chile la doctora Padola está también haciendo difusión de los trabajos nuestros y bueno siempre la idea es trabajar en conjunto hay muchos grupos en Argentina varios no sé si muchos estamos trabajando lo mismo bueno tratar de trabajar en conjunto uno está muy cómodo porque por un lado bueno son amigos son técnicos profesionales de primer nivel y amigos de muchos años todos ellos entonces uno tiene hasta la confianza de poder emitir la opinión que le parezca más razonable sabiendo que no va a ir a nadie y que todos van a colaborar para que la cosa vaya para adelante y por otra parte bueno las conclusiones que se fueron elaborando en el encuentro yo creo que particularmente en esta forma en esta forma de colaboración multilateral van a resultar cuando terminen de ser elaborados porque están elaborándose todavía y van a seguir siendo elaborados unos días van a ser de gran utilidad decían cada uno de los disertantes que es muy importante la aplicación del conocimiento científico la investigación y por supuesto la tarea en el laboratorio pero tanto como estas son fundamentales las acciones concretas de cara a la población cuestiones que a veces son esenciales y que se supone que están bien encaminadas no obstante constituyen hoy un desafío en cuanto regresemos más de este encuentro interacadémico entre la Argentina y Uruguay Música Música Gracias por ver el video.